Muy buenas a todos cracks, bienvenidos a un video más para este su canal y sin más comenzamos Quiero hacer el world record de más daño en un combate de PvP No sé si alguien más ya tenga un record o una cantidad de daño exacta Pero yo al menos no la tengo, si alguien más la tiene pues que me lo escriban en los comentarios Pero en esta ocasión quiero hacer mi world record, o sea mi record mundial Mi record mundial en un combate de PvP, ¿de qué se va a tratar? Quiero hacer el mayor o la mayor cantidad de daño en un solo combate de PvP O sea quiero dar un golpe que rebase los 500 mil de daño Y quiero potenciar a mi atacante con un 800% más de daño Es la cantidad con la que voy a potenciar a mi atacante Bien, ¿quién me ayudará a hacer este? O ¿quién me ayudará a hacer este record? Pues bueno, Samael, Jum y Burogor Va a ser un record bastante impresionante, al menos para mí Les voy a explicar cómo va a estar la estrategia Le bajo un poquito al sonido porque está bastante fuerte Bien, mi idea inicial es esta Voy a poner azote desgarrador al iniciar el combate Voy a poner raciones saboteadas Dejamos la especial ante ataques de especial Ponemos sed de sangre Recargamos Bien, recargamos Pongo discurso marcial Y ojo que aquí se viene la magia Bueno, ahí ya le aumentaron más daño a Burogor Aquí se viene la magia Ponemos guerrero Samael en Burogor Y fíjense la cantidad de daño que va a hacer Y la cantidad del porcentaje de daño que se le aumenta Guerrero Samael, fíjense 800% más de daño Tiene daño triple, daño doble y aumento de daño Potenciador de daño Le da un 800% más de daño Quiero hacer un daño bastante, bastante grande Y bueno, aquí ya se limpió la debilidad del especial Lo que en combate de PvP Voy a tratar que no se limpie Y lanzamos un ataque Fíjense la cantidad de daño que va a quitar A ver, tiene el nivel 122 Aquí no va a haber porcentajes de daño Porque ven que cuando un monstruo es menor al nivel que tienes Hace más daño Pero cuando es más alto de tu nivel de vida O el nivel de tu monstruo Bueno, no me expliqué bien Pero muchos ya deben de saber esto Cuando un monstruo al 130 Enfrenta a un monstruo al 120 Pues le hacen más daño Pero cuando un monstruo al 120 Enfrenta a un monstruo al 130 Le hacen la misma cantidad de daño Y pues ahí no está tan chingón Pero así es Bien, vamos a darle 400 mil 28 de daño Yo quiero superar esto en un combate de PvP Y vamos a ver si es que puedo Los monstruos ya están listos Y vamos a buscar un buen rival Para poder hacer nuestro combate O intentar hacer nuestro War Record Y bueno, vamos a darle Ojo, cuidado que aquí tengo a un compañero Más bien es un amigo mío Dragon Ang Ángel, te mando un fuerte saludo Recuerda que voy a hacer Un War Record con tu defensa Bueno, si es que lo llego a hacer, ¿verdad? Y si no, pues ni modos Pero te mando un fuerte saludote Yo sé que estarás bien este video Te mando un muy fuerte saludo Sabes que te aprecio mucho, amigo mío Te quiero bastante Y te mando un fuerte abrazo Pero bueno, en esta ocasión Vamos a intentar darle su defensa Chiron de Rubí Faraday al 120 Y Elvira Vamos a darle Voy a intentar hacer mi War Record Ok No sé qué tal me vaya No sé si vaya a ganar O vaya a perder No tengo grupales Recuerden esto Que no tengo grupales Chiron va a iniciar primero Y bueno, vamos a darle Ya, sin más Quito el por cuatro Y pongo el por dos Apuesta No está del todo mal No está del todo mal Voy a poner destino aceptado Bien Burdor está poseído Es lo que me preocupa un poco Bueno, me preocupa que ahora muera Se murió No, no puede ser No puede ser Vamos a intentar salvar el combate Discurso manquial No importa No importa Mientras Que quede vivo Samael Voy a intentar salvar el combate Por favor Burdor revive Bien, bien, bien No, voy a perder el combate Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Azote desgarrador No, 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 no No puede ser Ya perdí el combate Ya perdí el combate Primer intento fallido Primer intento fallido Voy a esperar que el segundo combate Lo pueda lograr Ojo porque no llevo grupales Estamos intentando hacer un War Record Primer combate fallido Un fuerte saludo para ti Ángel Tienes muy muy buena defensa Y bueno, vamos a intentarlo con otro equipo En esta ocasión creo que voy a darle al número No, voy a recargar Porque obviamente No llevo grupales Eso es lo que me puede afectar bastante Vamos a dar el número 3 Ojalá pueda ganar el combate Ojalá, ojalá Uy, ya lo veo difícil la verdad Iniciamos O quizás O quizás no O quizás sí me pueda resultar el combate Ponemos Azote desgarrador Aquí voy a intentar noquear Lo que va a ser la mejor opción Uy, falló el noqueo en él Mira Se de sangre Bien Recargamos Porque no quiero desaprovechar Aquí creo que tengo que poner Si no mal recuerdo Nada Tengo que recargar Tengo que recargar aquí Aquí tengo que poner el potenciador de daño Por favor Bien Aunque creo que La combustión me quita Precisión, ¿verdad? Vamos a darle Tenemos un 800% más de daño Ojo cuidado Ojo cuidado Vamos a hacer el go record En un combate de pvp Bien ¿Cuándo era? En la anterior Era de Bueno, el que acababa de hacer Era de 400 mil 423 mil Algo así, ¿no? Creo que sí Era 421 mil De daño Sí, ¿verdad? Creo que sí 422 mil O 421 mil No me acuerdo Pero era más o menos 421 mil Algo así De daño Vamos a ver Cuánto vamos a hacer De daño ahora Ponemos el por uno Y ojalá Sea un daño Bastante alto Bien Uy 350 mil Más o menos De daño No fue La cantidad de daño Que esperaba Pero bueno No importa Bien Ahora En esta ocasión ¿Cuándo daño vamos a sacar? No, ya es muy poquito Ya no cuenta esto Ya no cuenta esto Pero Pero Bueno Nos operamos el récord Que había Bueno De todos modos Creo que este sería El récord 350 mil Porque el anterior Pues no es De un combate De pvp Más bien es De una prueba Por decirlo así De mapa de aventuras Eso no cuenta Como un war record Pero vamos a hacer El war record De pvp Y pues bueno Llevamos 350 mil Nos dejamos Nos dejamos En 350 mil Uy Vamos a dar El siguiente combate Voy contra el número Tres Espero En este combate Si superar El daño Espero Vamos a iniciar Inicia primero Yo inicia primero Yo me preocupa Un poco El tema Bien No me lo que a nadie Voy a poner Azote desgarrador Iniciamos Efectos positivos Voy a poner Siguen si estoy hablando Por favor no queda Ay 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 No fue lo que yo esperaba La verdad Bueno no importa Aquí tengo que poner C de sangre Uy se me olvidaba La anticipación De verdad Se me olvidaba La anticipación Y ahora si me quito Pues El 300% Más de daño ¿No? El triple De daño Me lo acaba de quitar No me acordaba De eso La verdad No me acordaba de eso Uy, voy a poner destino aceptado Y poner ceguera Discurso marcial, no, ya me jodí el combate Ya me jodí el combate A ver, Samael, por favor No, 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 no Está noqueado, Samael, no, no, no Ya perdí el combate Segundo combate perdido Voy a intentar aguantar todavía Lo más que pueda Yo sé que ya, no, ya no Ya perdí el combate Burut Gord No Burut Gord, no Burut Gord Esperaba al menos un especial Burut Gord Pero bueno, no importa Perdimos el combate Segundo combate perdido Mi war record sería 350 mil hasta ahorita Uy, uy, uy Vamos con el siguiente combate La verdad no sé si realmente hacerlo aquí Voy a dar al número 2 Quizás tenga suerte Quizás quiero mejorar mi war record Bien, iniciamos Mientras que no me ponga recuperaciones activadas Todo está bien Bien, 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 bien Ponemos azote desgarrador Dejamos confusión Y podemos poner Destino aceptado Y tratar de cegar A este gordito Por favor Bueno, estaba Estaba cegado Y aparte confundido Y aún así Acertó el ataque De verdad Esto está pasando De verdad Es que no lo puedo creer Vamos a poner guerreros a medir Voy a revivir a Burut Gord No me queda mucho por hacer Voy a poner discurso marcial Recuerden, miren Está cegado Y aparte tiene confusión Vaya que es esto Hasta me deja efectos Bien Bien Vamos a intentar ganar el combate No importa Bien, bien, bien El war record No creo que lo pueda lograr En esta ocasión No, no Es que me estaría Arriesgando demasiado La verdad Mejor terminamos el combate Bueno Son 350 mil No es mucho La verdad Esperaba superar Los 500 mil De daño Pero 350 mil Pues tampoco Es poquito ¿Verdad? Pero esperaba yo Superar Los 500 mil De daño Ojo que A Burut Gord Le podemos poner Un 800% Más de daño Lo cual es sorprendente La verdad Pero bueno Vamos a hacer El último combate Quizás en este Si pueda No Vamos a actualizar Aquí ninguno me convence Para hacer el war record A ver Aquí tampoco La verdad Ninguno me convence Pero bueno No importa No importa A ver A ver A ver Aquí Vamos a darle al número 3 Ojalá En este Si pueda yo ganar Bueno No ganar Porque realmente No es lo que busco Yo quiero hacer Mi war record O sea Quiero hacer Más de 350 mil De daño Es más Qué mejor Que sean Más de 500 mil De daño Ojo que A Burut Gord Le podemos poner Un 800% Más de daño Un 800% Más de daño Pero bueno Vamos a iniciar A ver Bueno pues Creo que aquí Tampoco lo voy a poder hacer Vaya los golpes Que me están metiendo Vaya los golpes Que me están metiendo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Azote desgarrador Bien Aquí voy a intentar Poner Voy a intentar Noquear a los monsters Bien A ver Curo a Samal Por completo Y quiero intentar Hacer de todo No hacer War record Quiero intentarlo No me importa Voy a intentarlo Pero Tenemos seguida total No podría hacer mucho La idea Aquí es poner C de sangre Bien Aquí tengo que Descargar a fuerza No Ya me quité Los efectos positivos No voy a poder No voy a poder No voy a poder No voy a poder Yo voy a ganar El combate Pero Pero no Así no se puede Así no se puede Además Creo que me estoy metiendo A los combates Que no debería De meterme Pero bueno Voy a recargar Aquí Vongo guerrero A Samal A ver Voy a poner Voy a poner Discurso marcial Y ojo Que quizás Si lo pueda lograr Quizás Si lo pueda lograr Quizás 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 No No voy a poder No voy a poder No voy a poder Maldito Samal Maldito Samal No puedo No puedo No puedo No voy a poder Ya me sorosé Bastante Y no No voy a superar Más de los 350 mil Ya no importa El jodido Samal Ya me cayó mal Ya me cayó gordo Me tiene aceptado Samal Samal ¿Por qué me tuviste Que arruinar La sorpresita? Me voy a tratar De curar Este combate Se va para la Ya lo vi venir Este combate Se va para largo No, no puedo No puedo Esto es agarrado Ay, ay, ay Qué jodido está esto Qué jodido está esto Y fallamos Y fallamos No, no, no De verdad De verdad que no No puedo No puedo Intenté Lo más que pude Pero no podré Ya Que termine el combate Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Un fuerte abrazo La verdad es que me decepcioné Samal Te odio Te odio Pero también te quiero Sin más Nos vemos a la próxima Que tengan serenidad Esta noche Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y un saludote para ti Ángel Sin más Nos vemos a la próxima Goodbye Bye